Mi nombre es Erika López, vengo del ejido de Villa de Cos. Estoy aquí porque mi papá me dejó como sucesora. Vino a hacer el trámite hace dos meses, para mí fue muy rápido que haya sido en ese tiempo, porque había escuchado comentarios que tardaban mucho y me sorprendió que fuera tan rápido. Ahorita ya me los entregaron, fue gratis. Ya son mis certificados.